Oigan, pues nada, regresamos después de ver esta obra que supuestamente... Bueno, más bien les quiero comentar que también hacer teatro es muy difícil y sobre todo cuando se emprende. Pero vamos a ver ahora otra lista de cuando estás emprendiendo algo, porque seguramente ahora todos nuestros amigos Millenial ya lo traen como este chip de que quieren ser dueños de su propio negocio y muchas veces a lo mejor no tienen la asesoría adecuada, pero afortunadamente cuando está la apertura para que te den consejos, pues hay que buscar al experto que nos puede decir, oye, fíjate que por aquí, por allá a lo mejor está regando y eso nos va a facilitar el hecho de que no nos topemos con tantas piedras en el camino, aunque por ahí hay un dicho que dice, el que no haces que cae, pues no aprende. Entonces, pero bueno, vamos a platicar con Tito Galvez, que él es asesor de negocios y emprendimiento. ¿Cómo estás? Bien. De Morelia, directamente del Tecno Monterrey. Estudiamos allá, vivimos y crecimos en la ciudad de Morelia, pero actualmente radicamos aquí en la ciudad de México. Te jalo la ciudad de México. Pues fíjate que el tema de crecimiento, quieras o no profesional, si queremos hacer algo importante, impactar bien en el mundo, tenemos que irnos a donde está la mayor cantidad de gente. Y la ciudad de México sabemos el potencial que tiene, así que decidimos venirnos acá. Oye, ¿por qué no nos platicas un poquito cuál es el potencial que tú le ves a la ciudad de México? Porque muchas veces, y te lo digo porque aquí llega mucha gente y piensa que, no sé si tú has oído esta palabra que se conoce como crisis. Sí. Ah, bueno. Entonces, como que no encuentran respuesta a diferentes edades, dicen no hay empleo, no hay oportunidades, no está sucediendo, yo no estudié lo que quería, yo vengo de una escuela pública. Y de repente, como que, no hay para dónde. O sea, ¿cuál es la oportunidad que tú ves en un momento, por ejemplo, ahorita en la ciudad de México y en un momento en el que dicen que hay crisis? Mira. Porque a mí, desde que yo tenía cabello, o sea, dicen que estamos en crisis, entonces, ¿qué onda? A ver, tú, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tú ves? Mira, es bien interesante. Yo que vengo de provincia, también la gente en provincia de repente o en la ciudad como, por ejemplo, Morelia, yo doy muchos cursos en universidades allá. Y luego lo que buscan es que el talento no se vaya, ¿no?, de la ciudad. Claro. Pero yo sí creo que por la suma de gente que hay aquí es mucho más fácil y por la diversidad cultural es mucho más fácil meterte al mundo global. Estamos de acuerdo que en este mundo millenial, y mucho de lo que yo hago es hablar de emprendimientos adaptados al mundo millenial, porque no es lo mismo emprender un negocio hoy en día que hace 40 años. Exacto. No tiene nada que ver, la forma de consumo, la forma de venta, todo es diferente. Entonces, con este mundo tan global, pues el tema de crisis está para la gente que no se esté preparando todo el tiempo. Yo creo que la clave, el secreto está en qué tanto te entrenas, qué tanto te preparas todo el tiempo. No importa la edad. No importa la edad. Ok. Yo creo que eso es bien importante. Entonces, la Ciudad de México sí es un trampolín o es un atajo, que yo sí puedo decir por la cantidad de gente que conoces. Yo tengo un par de negocios aquí, tengo paleterías, tengo dulcerías, tengo galerías de artesanías. Platícame un poquito sobre algún negocio en el que tú específicamente te haya costado trabajo y que a través de lo mismo que tú ya tienes aprendido y que estás fomentando, ¿te pudo ayudar a soltar esas dificultades? No, totalmente. Yo creo que hay un dicho que me encanta que dice que todo es difícil antes de ser fácil. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cualquier actividad que vas a hacer, si tú a lo mejor el primer día que grabaste un programa de radio era más difícil adaptarte a las cámaras, al audio, qué sé yo. Y ahora también por el temblor nos pegó, entonces todavía estamos desamnificados. Pero cada vez, pero después se vuelve más fácil hacer las cosas. Conforme tú te preparas en eso y conoces las formas de hacerlo, se vuelve más fácil. Yo, uno de los primeros emprendimientos que tuve eran pañales ecológicos. Yo no tengo ni bebés ni nada, pero detecté por ahí una necesidad del mundo ecológico. En algún momento se tapó algún baño con un paño. Sí, porque luego las señoras, yo lo he visto, me toco, llego y resulta que el baño está tapado porque está el pañal ahí todo zurrado. Exacto. Y yo por ahí detecté a lo mejor una necesidad. Dije, imagínate, voy a empezar con pañales de tela, ¿no? Ok. Y fue bien interesante, empecé con ese negocio. Pues que antes eran ecológicos porque las mamás lavaban. Exacto, exacto. Y lo mismo, el estilo de vida nos ha llevado a hacer que esto se haga difícil, ¿no? Exacto, entonces hay una tecnología especial en la tela y bueno, empecé con eso, pero yo no sabía bien la metodología para emprender. Entonces sí me costaba trabajo administrar el negocio, contratar personal o siempre hay que... Vender el concepto, ¿no? O sea, a la misma gente que tenía que venderlo. Hay muchas cosas, no nada más en la venta, pero en el puro hecho de decir, oye, la gente pensamos, si yo voy a emprender, yo tengo que estar ahí siempre para que el negocio funcione. Y yo crea eso, ¿no? Hasta que empiezo a aprender toda esta metodología de cómo hacer que tu negocio funcione bien, porque la idea de un negocio es que funcione sin ti, para que tú puedas tener libertad de tiempo. O sea, al final de cuentas es poner a trabajar tu tiempo y que el dinero se produzca. Ajá, poner a trabajar tu dinero. No sé, que tú no seas omnipresente. Exacto. Ah, perfecto. Pues esa es la clave del emprendimiento. Ok, perfecto. No es comprarte un empleo, es decir, abro un negocio para que se te funcione y yo me dediqué a, si quiero viajar, irme de un mes a donde yo quiera, el negocio está funcionando. No tengo que estar yo ahí presente. Y yo no sabía hacer eso. Entonces cuando aprendo esta metodología es cuando entonces digo, ah, ok, qué interesante. Ya, ahora sí el negocio de los pañales puede funcionar sin mí. Sí, lo vendí ese negocio, ¿no? Ya después es otra historia, lo vendí. Ok, y entonces, pero es también un poco darte cuenta de que ya hice este negocio, ahora puedo emprender otros. Esa es la clave. Esa es la clave. Ya hice este negocio, ya conozco la metodología y de ahí puedo abrir cualquier negocio. Ahorita tenemos paleterías. Ok. Que es mi proyecto con sentido. No veo claro la paleta y aquí está haciendo mucho calor, señores. No te... La traje, pero como estuve esperando... Se la comió. Estuve esperando media hora, me la comí. Sí, oigan, perdón, pero así, no se vale, así, ¿cierto? Llegó muy puntual, pero... No, es cierto, no. Pero este... Te tenemos por ganar. Pero voy a mandar un kit de paletas para que lo conozcan. Bueno, ahora le va. No, pues para probarle, ¿no? Paletas, dulcerías. Oye, y ahora también tú estás asesorado. Ahora sí, tenemos seis años. Seis años. Oye, pero estás muy joven y te hacen caso. Fíjate, qué interesante eso que es. Te digo porque alguna vez yo di clase de actuación hace mil años y no me respetaba y tenía cabello. O sea, me decían, este güey, ¿qué vas a ver? Me pasa, ¿sabes con quién me pasa? Con gente más adulta. Con los señores que van a decir, bueno, este muchachito... Yo sí te hago caso. ¿Qué me va a venir a mí a enseñar? Eso pasa mucho y hay esos paradigmas y a esa gente no la ayuda, obviamente. A esos no los ayudo porque si no están dispuestos a que les ayude, pues no. Eres un poco, es un poco esta cuestión como de... Te van a agarrar de sensei, vamos a decirlo. Entonces, tienen que tener, hacer un acto de fe, de creer, para que pueda funcionar. Tienen que estar totalmente abiertos a eso. Si no vienen con una apertura de decir, voy a cambiar lo que estoy haciendo y voy a dejar que a lo mejor alguien me enseñe algo que yo no sé. Porque todos sabemos diferentes cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. No es como que yo sé todo, ¿no? Tú eres especialista en un área y en eso, pero hay que hacer equipo. Y eso es lo que se busca hoy en día. Es difícil, ¿no? O sea, todavía siento que aquí en el país, y no es que sea malinchista, pero sí veo que la mayoría de la gente quiere el 100% para ellos. Pero no saben que el 100% de nada, ¿cuánto es? Nada, nada. Nada. Entonces, pues mejor el 10% compartido. Sí, yo también creo mucho eso. En hacer equipo, hay una frase que me gusta mucho, que yo digo que yo prefiero ser dueño de un pedazo de un melón a ser dueño de una uva entera. Totalmente. Entonces, a veces... Y todavía le pusiste la uva, yo les quitaría hasta la uva, ¿no? De lo que fue la uva. ¿Cómo das? ¿Cómo puede tener la gente acceso a una asesoría por parte tuya? ¿Cómo las vas directamente a escuelas, a universidades o a través de grupos, te contactan? ¿Cómo? Mira, la verdad es que las redes sociales nos han ayudado tremendamente a llegar a más gente, y esto ha hecho que, bueno, ha sido la demanda muy grande, y eso es padrísimo. Y por eso hice este primer libro, que se llama De Cero Empresarios, un regalo para ti. Bien. Es un libro en donde les enseño... Siempre lleguen a un lugar y no vayan con las manos vacías. Exacto. Es un libro manual, ¿no? Es un libro en donde les enseño todo el proceso de cómo arrancar, cómo hacerlo bien, cómo formarlo. ¿Tuviste que ver algo en el diseño? Hay dos portadas, ¿no? Te traje una a ti. Esta es una portada Millennial y tengo una portada Generación X. Gracias, porque me quitaste como 20 años. Entonces, te traje a ti la Millennial. Muy correcto. Ya sabes que yo soy... Es un libro ilustrado, con hojas a color. Tratamos de que sea muy fácil de leer para todas las personas. Con temas de finanzas, de administración, recursos humanos. Todo lo necesario para que sea muy fácil para todos entenderlo y que funcione bien. A ver, entonces, si yo en este momento digo, yo hoy te estoy viendo qué opciones tengo en la vida. Mira, me está cayendo re bien, por cierto. Entonces, leyéndolo, ¿tú consideras que estoy capacitado así, de primera instancia, para que yo pueda poner un negocio? Te voy a dar las herramientas para que sepas hacerlo la raíz bien. Por eso. La raíz. ¿Qué es lo más importante? La estructura. Perfecto. Que si vas a tener un socio, cómo dejar las cosas claras con el socio. Que si vas a contratar personal, cómo entregarles bien, no sé, contratos, una organización. Cómo haya una estructura clara para que tú tengas tranquilidad de eso. Tus finanzas, a ver perfectamente. Te doy fórmulas para saber perfectamente tus gastos fijos, variables, todo. Y te doy ahí de regalo 200 estrategias de marketing para que hagas un super plan de marketing y ventas. Y no hay excusas de que no estás vendiendo. No sé ustedes, pero ya me lo vendieron. No, la verdad está muy bien. Estamos hablando de que, bueno, esto, ¿dónde lo encuentra? Este actualmente está solamente en mis redes sociales, en mi tienda en línea. Ok, perfecto. O sea, yo supongo que a través de Paypal o algo así. Ajá. Tarjeta de crédito. Y tú... Y les llega a su casa. Les llega a su casa. Perfecto. Les llega a su casa. Cualquier parte de la República Mexicana. De toda la República Mexicana. Perfecto. Y en digital, si alguien lo quiere digital, pues lo compran también en Amazon. Oye, de veras, ¿qué tanto se mueven los libros en...? Bien. Digo yo, porque yo sí soy de generación de traer libros. Y también hay muy... Justo nos mandaron hoy un otro libro. El poder del desorden. Ahorita lo platicamos sobre... Nunca va a dejar de ser más poderoso el físico. Claro. Que el digital. Al ser humano, al cerebro le encanta rayar, le encanta tocar, le encanta el olor a papel. Las letras. Pero para, sobre todo, la gente a nivel internacional que no va a tener acceso a él ahorita físico. Claro. El digital es la opción. Nos vamos a Sudamérica. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Este, tenemos un año. Estoy escribiendo el segundo este año. Bueno, ya sabes, si necesitas que le escriba, estamos aquí muy desocupados. Perfecto. Sí, estamos escribiéndolo. Va a ser el segundo que se va a llamar De Cero a Super Vendedor. Ok. Es como la trilogía de Cero a Empresario. Luego te enseño a vender de Cero a Super Vendedor. Y luego de Cero a Franquicia. Para que multipliques tu negocio si quieres venderlo, franquiciarlo, abrir sucursales, cómo hacerlo. Todos son, es como un manual. Perfecto. Un libro que tienes que traer siempre contigo para que estás rayando. Y de hecho, sí. ¿Qué precio tiene? 250 pesos. Ahí está. Entonces, no está nada lejano de la realidad. Más nos gastamos en adquirir colesterol cuando vamos al cine. Y si vamos acompañados, de hecho. Entonces, por un día que no se coman las palomas, mejor lléguenle a un día de dos por uno. Y entonces, se van a poder comprar el libro de Cero a Empresario. Sobre todo si quieres poner tu negocio. Y quieres tener toda una estructura que te facilite el hecho de poder tener lo que tú siempre has tenido. Querido, la libertad. Y ser dueño de lo que te va a llevar al infinito y más allá, como diría vos. Sí, que lo que buscamos es cuál ha sido mi ideología principal. Que mucha gente quiere hacer muchas cosas. Claro. Y está trabajando en cosas que no les apasionan. Ya me voy. Están trabajando en cosas que no les apasionan. La enfermedad de moda es la depresión. La enfermedad de moda es la depresión. No sé si sabías. No, y va a seguir. O sea, de hecho, los ansiolíticos, el estrés y todo esto, es el mal que está acabando. Y la gente se deprime por tonterías. Y con el miedo. Y con el miedo. Porque el miedo, como, no sé si sabes esa anécdota de cuando llegó la peste y que dice, se llevó 100 mil, ¿no? Y llega a otro pueblo y, no, se llevó 10 millones. Se sumó, pero si en el otro no fueron 100 mil. No, dice, es que los otros se murieron de miedo. Entonces, este, pasa eso. Y yo lo que quiero es ayudar a la gente a que haga lo que le apasiona. Que diga, ok, yo soy especialista en este tema. A veces creemos que para ganar dinero nos tiene que costar trabajo. Y eso está mal. Y no entendemos que si tú eres especialista, te encanta un tema, puedes ganar dinero por eso. Aprende nada más a cómo hacerlo. Dedícase a hacer lo que te apasiona. Deja de quejarte de los lunes. Deja de rogar que venga el viernes, los puentes. Si te descubres haciendo eso, estás haciendo algo malo. Claro. Y entonces, en este libro, el primer capítulo, yo te enseño mucho sobre eso. Porque, digo, ya está de más, pero mi mamá falleció hace 6 años de cáncer. Y ahí es cuando cambió mi vida. Cuando dije, oye, la vida se nos está yendo en tonterías. Deja de hacer algo que no te gusta. Vas a ganar mucho dinero con lo que te apasiona. Dedícate a hacer eso. No sabes cómo hacerlo. Ahí está el libro. Hay mis talleres. Ve a mis conferencias. A mis cursos. Y listo. Pues, ahí está. Entonces, métanse a las redes. En Facebook, en Instagram, en YouTube. Está muy fácil. Tito con doble T. Tito Galvez. Todas están. Todas están muy fácil. O sea, está bastante. Qué bueno que no te agarraron el nombre primero. Porque, por ejemplo, yo sí tuve que ponerle ahí varias vericuepos para que. Porque ya hay otro que. Y además escribe poesía, por cierto. Entonces, para que ustedes puedan tener la asesoría de este Tito. Poner su negocio. Y sobre todo, el libro. De verdad, está muy fácil. Ya ahorita yo ya lo estuve ojeando. Y yo creo que el fin de semana me voy a aplicar. Y si no, ya le estaré dando lata. Ya me darás tus comentarios a ver. Ya le darás el comentario. Y también, obviamente, si no, ya le estaré pidiendo la asesoría. Porque lo más importante, lo que tú dices. Y es, dedícate a lo que te gusta. Sí, haz lo que te gusta. Primero con el corazón. Y después, piensen que vas a ganar. Sí. Porque si empiezas a la inversa. Totalmente de acuerdo. La vida va a ser lo más miserable. Nunca hay que pensar por el dinero. Primero, haz lo que te apasiona y el dinero llega solo. Es sorprendente. Sí, y este país está lleno de gente que no está en donde quiere. Y con quien no quiere. ¿No? Totalmente. Totalmente. Pues, muchas gracias, Tito. Y felicidades por, digo, estás, eres más joven que yo. No preguntas la edad. Tú te quedas con esa duda. Yo sí te puedo preguntar. Pero, este, porque de eso se trata. De que haya gente que emprenda, gente que ayude a los demás, sobre todo. Yo creo que ayudando también es un mecanismo para que tú puedas lograr mucho más cosas. Y, sobre todo, que tengas la certeza de transmitirlo con el corazón, como lo estás haciendo en este momento. Gracias. Pues, ahí está. De cero a empresario de Tito Galvez. Búsquenlo a través de sus redes. Tito, con doble T, Galvez. Estamos en la buena vida. No se vayan porque a nosotros vamos a comer a gusto. No se vayan porque a nosotros vamos a comer a gusto. No se vayan porque a nosotros vamos a comer a gusto. No se vayan porque a nosotros vamos a comer a gusto. No se vayan porque a nosotros vamos a comer a gusto. ¡Suscríbete! 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 Octavio Paz, la esperanza está en la periferia, entonces en este espacio pues hicieron un buen trabajo en una zona conurbada bastante, pues puede ser visualmente agresiva para algunos para mí que estoy en toda la ciudad, en todos lados no nada más en las Lomas ni en Polanco sino que anda uno arrierosomos y en el camino andamos pues es una estética diferente pero no por ello menos interesante, entonces ahí está el museo que tiene muchas buenas exposiciones, hay con algunos detalles en los montajes, lo tengo que decir, yo trabajé en un museo pero me fui a ver esta exposición de David Bowie Starman y está padrísimo, las fotos son maravillosas, es un recuento de toda esta historia de vida de este gran músico, este gran artista británico pues artista, más bien alguien que sí tuvo influencia en prácticamente todo lo que es la cultura, porque su legado está... No solo en lo músico, en lo musical, en lo visual era un visionario, estaba muy muy pesado, se llevó con toda la gente que tenía que llevarse, se besó con todo el mundo, no andaba con falsas morales, etcétera, etcétera entonces hay que aprovechar que están estas fotos en el museo Cuatro Caminos, este, se las recomiendo y Estelar toda nos hizo un favor de ahí de llevarnos y hacer una cena esplendorosa y la verdad muy rico y... Pues varios, unos cuatro tiempos, ya sabes desde un taquito de carnitas, algo muy urbano, muy fusion, que más hubo un flan de la abuela, algo, un ceviche, una tostada con... con pulpo entonces, algo rápido, que estaba bien maridado con Estela, que es esta cerveza que llegó... Para quedarse. Para quedarse, eh, porque realmente se ha vuelto una de las favoritas. Sí, sí, sí. Me gusta mucho y pues ahí estuvimos. Perfecto. Además, eso fue una cosa, he andado también, me fui a casa a Wally, ya es que recientemente, digo, ya pasó casi un mes, pero no habíamos tenido tiempo, más bien, pues... Andaba de vacaciones, el señor, andaba de Pascua, recogiendo huevos de Pascua. Así, bueno. Siento tu comentario, el iRover ahí, o la mamá. Pues en esta época, ¿no se hace eso? Este, creo que tenemos unas fotos pasadas. A ver, estas fotos son... Estas fotos pasadas. Estas fotos no son. No son. No son. Bueno, a veces pasan las mejores familias, pero vamos a empezar a platicar. Bueno, fíjate que me invitaron a una de las actividades por el mes de la mujer, quiero entre comillas, Casa Wally, que ya lo vemos. Es un espacio padrísimo, Robert, es una reinterpretación de la arquitectura, una fusión de estilos, es un... es del... y además del interiorismo, una... una cosa bonita, digamos. Ajá. Es una casa preciosa, ahí en la Roma, en la Roma, que ya saben que tiene una arquitectura esplendorosa. Entonces, Casa Wally, Casa Hotel Wally, hizo varios... eh... ya habíamos mencionado alguna vez el lugar, pero a mí me encanta. Entonces, ha intervenido varios cuartos, como habitaciones de diferentes tipos, y todos con un excelente gusto, y me encanta el lugar. Y además goza de una gran, gran cocina, y le están apostando mucho a su cocina, y nos invitaron a una clase de cerámica, así bien goz, ya sabes. Ya te veo ahí con todas las señoras... Ah, sí, moldeando. Hice unas vasijas padrísimas. Ah, ok. Que por cierto, ya estoy vendiendo. Que ya estoy vendiendo. Que ya lo pueden encontrar en mi canal. Ya en utilísimo, en utilísimo estoy haciendo vasijas de cerámica blanca. Ya Talina Fernández lo está anunciando. Talina querida, preciosa, me está llamando para decir a ver si le echo la mano. Fíjate que hicieron esta actividad, que se me hizo bien interesante, porque además de hacer una cena, nos dieron una clase de cerámica, cosa que a mí nunca me había, como que nunca me había pasado, vale decir. Y pues ahí fui Roberts. Ya sabes que Casa Uoli está ahí en Sinaloa 57, un par de cuadros de la Fuente de Cibeles. Y nuestro gran amigo, el chef Irak Ruaro. Ruaro, sí, Ruaro. Qué rico se ve eso. Ruaro, nos presentó una serie de platillos muy, muy, muy ad hoc, porque ya sabes, entre el amasado, amasajal por acá, que por aquí, por allá, puedes sirviéndonos unos platillos, como, no sé, por ejemplo, había una tostada coronada de cecina tártara. Imagínate, una cecina tártara, una cecina, una muy buena carne ahí, que estuvo esplendorosa y me gustó mucho. Pero además, este, hubo una tostada, un, este, que te gusta, una, una cazuelita con pulpo ahumado. Además de que el chef se distingue por algunas otras cosas, es una cocina muy urbana, es street food, le pueden llamar, porque una fusión también con, con técnicas urbanas, con cocina más normal. Ya sabes, la hamburguesa con el huevo estrellado, con una buena carne, también hay una cosa ahí en Casa Oli, con una hamburguesa de, de langosta. También preparan muy bien el tuétano. Bueno, entonces, el chef Ruaro, pues utiliza varias técnicas y mezcla sabores y fusiona estos conceptos que no están muy bien definidos. Sin nadie, ya sabes que definirse es limitarse, como dice mi amigo Oscar Wyatt. Pero ahí van los chefs, entonces, Irak Ruaro, realmente se me hace una joven promesa, no está tan joven, así está joven. Pero creo que tiene grandes posibilidades y está trabajando muy duro para que su cocina se dé a conocer. Por ejemplo, la ensalada de betabel es como, con burrata, ya sabes, hacen la burrata, le montan ahí un betabel que no nada más es crudo, sino que le echan ahí su toque, ¿no? Ya sabes, como que, no nada más es ponerle ahí, échale la piña como uno en la casa, sino que ahí le mezclan como las hierbitas, como que son también unos grandes químicos los chefs, no solamente los mixólogos, que cabe decir que en Casa Wally también hay muy buen, muy buenos drinks, se caracteriza su terraza, es un mos ya de la Roma, o sea, la gente le gusta ir a la terraza, porque además está muy bonita y el servicio es bueno, ¿eh? Bueno, al menos yo siempre que he ido. O sea, tú sugieres estar... Cenar, cenar, cenar bien, cenarte ahí unos tres, cuatro tiempos y después subirte, subirte para arriba, como decimos en México. Sí, súbete para arriba, vete para abajo, orillas a la orilla. Orillas a la orilla. Y te subes a la terraza, que es esplendorosa, y con estos climas ya estás... No, sí, ahora que ya está, bueno, apenas se antoja alguno de los cocteles que estamos aquí. La primavera, ya entra el verano y bueno, entonces está buena la terraza, hay muy buenos cocteles, hay buenos mezcales, por ejemplo, en la cena nos dieron a un mezcalito de amores, de estos buenos amigos, los Vertis y asociados, y bueno, no sé si siguen siendo de ellos la verdad pero yo me quedé que bueno, ellos estaban ahí y bueno, por ejemplo la hamburguesa short rib también es muy buena la de langosta que ya te mencioné manejan ahí unos tuétanos con foie gras y una serie de cosas ahí muy específicas, muy ricas y bueno, te recomiendo también el pulpo a la madrileña con garbanzo y etcétera, etcétera y pues es un buen lugar para pasarla bien mi Robert, ¿tú qué? ¿cuándo vas? pues ya nada más que nos inviten pero de hecho vamos a invitar a que vayan así están todos, definitivamente acuérdense que el gusto está en la variedad o más de en la variedad, es el gusto para que puedan ustedes comer delicioso acompañado de alguna de sus seres queridos o con alguien que quieren conquistar o quedar en una cita de negocios asesinar no, 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 quedar bien oye Robert, pues pues ya nos ganó el tiempo y pues el buen diente de estar aquí en la buena vida o sea, no, en verdad en nada, no estamos viendo pues tengo una lista de las buenas panaderías pues ahí está entonces para la próxima ya tenemos buenas panaderías para que ustedes si le hacen a la concha le lleguen con el buen diente bueno pues un gusto y saludos y saludos en Argentina que seguramente nos están viendo por aquello que acabo de decir ¿verdad? entonces con nosotros estuvo Eloís Soto y acuérdense martes y jueves aquí en la buena vida bye bye radio tv.mx presento radio tv.mx presento radio tv.mx presento